Los operativos de intervención rápida como abordajes a unidades de transporte colectivo forman parte del plan de fortalecimiento de seguridad y prevención en la capital salvadoreña que sigue dando buenos resultados a más de 30 días de implementado. Se están activando dispositivos de seguridad en diferentes puntos donde hay mayor afluencia de personas, paradas de buses. Entonces, hacemos presencia por tiempos específicos y en diferentes puntos de interés. Según las estadísticas policiales, hasta el 18 de octubre se presenta una baja del 50% en la incidencia delincuencial, incluidos los homicidios. Además, han sido detenidas más de 180 personas por diversos delitos. La Fuerza Armada ha participado en una acción de prevención y también de detención. Aunque el plan de seguridad en la ciudad capital ha dado ya algunos resultados, la población por su parte considera que ha sido una estrategia mal implementada, pues creen que debería aplicarse en otros lugares del territorio salvadoreño. Por ejemplo, vamos a poner un lugar, Sollapán, en los lugares de las colonias alrededor, en la periferia de Sollapán, así como mexicanos y así en el interior del país. Los delincuentes no andan solo uno, andan solo más de uno. Entonces, es una estrategia equivocada. Yo veo que se siente más segura. ¿Ha cambiado el panorama de la seguridad entonces? Claro que sí, yo me siento más segura. Hay menos delincuentes. A veces pasan mucha ayuda. Es raro, pero ya no. Según las autoridades, el plan de seguridad y prevención se ha implementado en la capital salvadoreña por ser un punto de tránsito. Hasta ahora no se ha analizado la posibilidad de aplicarlo en otros municipios, pues de acuerdo a las autoridades de seguridad, cada puesto policial tiene su propio plan. Giovanni Rojas, Meganoticias 19. Biadas, dudas. Bioadas, dudas. B fantasía 19. Por supuesto, ahora no se ha vuelto.